No sé una jena No sé una jena Ven pa' ga, ven pa' ga Y ahora Give me boy, give me boy I'm your lady I gotta hear you What you want, feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, you're not sexy mama You are this fire The way you look at me It takes me higher I want this moment to last forever And ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' ga, ven pa' ga Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' ga, ven pa' ga Y ahora Te quiero la mano Te quiero la mano para mí, a mí, a mi, a mi Máta no, máto Máta mía, me, a mi, a mi Máta por la pena Máta,self Máta Love, love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Te quiero bailar wa'na, wa'na, wa'na!! Para, 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 para mi arena Para, 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 para mi arena Para, para, para...